Música Zuma Uruwawanaka Kun jamasitaz Hichuruj yatecañani Kunaz Pachamamaja Kunzayshmuni Madre Tierra Zuma yatecañagua Aymaranakak Zuma Pachasiriwa Pachamamamadre Tierra Aka Pachawilancha Lurasipjiwa Yaquepanakak Yumpakapaksi Zabharakiu Wawanaka Uka yatecañani Zuma estanyani Yaquepawilamasinakau Utanakapan Ayunakapan Marganakana Kunaymanau Autapki Aka Pachamamaru Naira Pachah Awichanakasaha Sabkiriwa Aka Pachsija Lakaniriwa Wilanchi siriwa Hakenaka Ujiwariri Zuma Uñiha sinyawa Ukatka Pachamamadha Amta sinyawa Pachamamaru Yus Pagaranyawa Takechu Imampi Amta sinyani En este mes de agosto se realiza la Pachamama Todo el mes Quien realiza la ceremonia la Pachamama Es el Yatiri Un hombre sabio Conocedor de la ceremonia Que lee la hoja de coca Pronostica el futuro Se realiza el agradecimiento a la madre tierra Con una huilancha Que cumplen en este mes de Yumpaka Agosto La huilancha consiste en sacrificio de un animal No en todos los pueblos En diferentes pueblos Tenemos ceremonias Una diversidad Cada pueblo Tiene su Costumbre Yawawanaka Uca Acá tenés la regadera Uli No te veo regando ¿Puedo regar después? Ahora mi amor Dale Es que es aburrido Dale Regá Mami Que bueno que volviste Si La pasaste lindo Ay precioso No hay nada más lindo que el norte argentino Que lindo Que bolsa tan grande Lleno de regalos ¿Dónde están mis nietos? Chicos Chicos Vino la abuela Auuu Hola mi amor ¿Cómo estás? Que traje Que traje Que traje Que traje A ver A ver Quiero ver A ver Espera 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 Miren lo que es esto Hermosísimo Este tejido Es un tejido Típico del norte Muestra de fiesta De la Pachamama Fiesta en la que yo participé La de Pacha ¿Qué? La de la Pachanga La de la Pachamama Así le dicen a la tierra Y en la fiesta Se hace un pozo Y se le da de comer Agradeciéndole a la tierra Todo lo que nos ha dado Durante el año Claro Y después Ahí bailongo No sabes Cómo me hicieron Bailar Me imagino Y en la fiesta De la Pachamama Le dimos de comer Chicha Vino Coca Quinoa Frutos Semillas Todas comidas Características De allá Me parece que nos vio No creo ¡Hola! ¡Epa! 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 ¡No se asusten! ¡Soy su amigo! ¡Hola! Soy Noah ¿Quiénes son ustedes? ¡Hola! Yo soy Uli Y yo Galileo Y vos que sos Un caballo peludo ¿Cómo me dijiste? ¿Caballo peludo? No, no, no Perdónen Pareció Chiste, chiste No soy un caballo peludo Soy una llama ¿Una llama? Sí, soy una llama Hija del viento La Pachamama Y el sol ¿Cómo que sos hija De la Pachamama? ¡Claro! Y como hoy empieza La fiesta De la Pachamama Le preparamos Una gran comida ¿Podemos ir? Por supuesto ¡Vamos! ¡Dale! ¡Es un asco Uli ¿Qué? ¿Él lo puede escupir Y yo no? ¡Vamos todos A darle De comer A la Pacha! Estas piedras También son Para darle Las gracias A la Pachamama Cuando pasamos Cerca Le ponemos Una piedra Así ¿Ves? ¡Perfecto! Pachamama De estos lugares Acepta Y come a gusto Estos regalos Para que sea buena Esta tierra Pachamama Buena madre Le está agradeciendo A la Pachamama Haz que caminen Bien los animales Y que no se cansen Haz que crezcan Bien las semillas Y nos den Muchos alimentos Ayúdanos Pachamama No Lo hicieron mal Chiste, chiste Lo hicieron muy bien La Pachamama está feliz Que siga la fiesta ¿Qué pasa? Llegó el momento De las coplas ¿De las qué? Cuando saliste Abrazaba Volví la cara Llorando Adiós, adiós Tierra mía Que lejos Te vas quedando Cuando escupo En la tierra Me siento Una verdadera Llama Algún día Quiero probar En malla Cómo es escupir En la playa Cuando juego Con Galileo Es como soñar Despierto Y cuando nos vamos De viaje Muchísimo Me divierto Julio es mi mejor amigo Y él siempre quiere Estar conmigo Nos gusta mucho El pastel Y Nos gusta mucho El pastel Y Y Y Y Y Y más Cuando es de miel Julio Julio ¿Dónde estás? Esa es mi abuela Me tengo que ir No importa Vuelvan cuando quieran Y no se olviden nunca De darle las gracias A la pachamama Una pregunta ¿Cómo haces para escupir? Las llamas escupimos mucho Porque nos enseñan De changuitos Primero Junta saliva Ahora Cerra la boquita Así Mira Y ahora Escupir Uli Uli ¿Qué hacías Allá abajo? Viajando ¿Y trajiste algún regalo Del viaje? Me olvidé Bueno, no importa La próxima vez seguro que te acordás ¿De dónde viajaste? A la pachamama ¿A la pachamama? Un salto de la pachamama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!